Muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidas a Jerez Coaster Adventures, bienvenidos a un nuevo vídeo donde, bueno, esto a mí me hace un montón de ilusión decirlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a descubrir o a intubir cómo será el futuro Babylon Park que vamos a tener aquí, justo aquí, en el Westfield Parque Sur. Westfield Parque Sur es un centro comercial que está situado en Leganés, bueno, entre Leganés y Getafe y Jolín, que está a punto de abrir sus puertas, lleva un pequeño retraso, pero hay algo que es seguro y es que esta temporada 2024 va a abrir sus puertas. Además, queda nada. ¿Queréis descubrir cómo será y cómo van los avances, pues, de lo que podamos ver, de las fachadas? Venga, pues vamos a descubrirlo chicos, comenzamos. Y justo aquí va a comenzar nuestra aventura de hoy, justo delante de una de las puertas principales. Estamos, para que os situéis, si estáis un poquito perdidos, entre el Alcampo y el Media Mark. ¿Y por qué estás aquí, Jerez? Pues estamos aquí porque justo aquí vamos a tener uno de los accesos principales a Babylon Park. Bueno, de hecho ya lo tenemos aquí. No me esperaba yo tener esta, pues bueno, este vallado con esta cartelería. Incluso aquí tenemos el famoso rótulo. Bueno, ¿qué es Babylon Park, Jerez? No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Que sepáis que Babylon Park es una cadena de microparques, todos ellos indoor. Pues tenemos un montón a lo largo de todo el mundo. Sin ir más lejos, tenemos uno situado en Cande, el cual ya tenéis un vídeo en Jerez Coaster Adventure. Y va a ser algo muy, muy, muy parecido a lo que vayamos a tener aquí, en Westfield Parque Sur. Y para los que os lo estéis preguntando, porque sé que os lo estáis preguntando, ¿Jerez va a tener una montaña rusa? Sí. Va a tener una montaña rusa. Así que en este año 2024, como mínimo, vamos a tener una nueva coaster en España. Y va a estar situada aquí, en Madrid. Eso es lo primero que tenéis que saber. La verdad es que se ve poco más. La entrada es exactamente igual que la de Cande. Es el único parque Babylon que yo he visitado hasta la fecha. Pero tenemos en Israel. Bueno, tenemos como 6 o 7 repartidos por todo el mundo. Aquí podemos ver sus mascotitas también. Babylon Park es un parque temático indoor que está tematizado en este tipo de mundo, ¿no? De alienígena. Pero todo, pues, bastante naif. Bastante infantilón. La verdad es que tiene mucho rollete, ¿eh? Esta va a ser una constante, ¿eh? Ya veis los colores corporativos. Y esta va a ser una constante dentro de lo que será el recinto indoor. Vamos a encontrar, pues, alienígenas, naves espaciales, montañas rusas, claro que sí. Vamos a encontrar arcades y diferentes atracciones. Vamos a ver con qué nos sorprenden en este Babylon Park que me muero de ganas. Bueno, pues aquí dejamos una de las entradas. Nos vamos a meter dentro del centro comercial a ver qué más podemos bichear. Bueno, chicos, pues os hablo desde el lago de Parque Sur. Que, por cierto, tiene hasta un hotel. No sé si sabíais, como curiosidad, que aquí, en Parque Sur, antiguamente, hace muchos años, ¿vale? Hace muchos años, esto es arqueología parqueril, no solo teníamos un parque acuático llamado Lago Sur, sino que teníamos también un pequeño parque de atracciones. Sí, como dato curioso, desgraciadamente, me imagino que por no ingresar lo suficiente, pues, desapareció. Y actualmente solo tenemos Parque Sur, que tiene también un hotel y es un gran centro comercial. Bueno, ¿por qué os hago este vídeo desde aquí? Pues porque me he dado una vuelta por los viales hasta dar con lo que parece ser la segunda entrada principal o la segunda puerta de acceso. Y está, pues, todo como estáis viendo en las imágenes. Realmente he podido escarbar muy, muy poquito. Como veis, tenemos un gran panel, que nos dificulta ver absolutamente nada, porque es que llega hasta el techo. Realmente no hemos podido ver nada, salvo, quizá, ese acceso que tenemos desde la calle. Dentro se está trabajando, se está trabajando, pues, a destajo, a contrarreloj. Es un parque temático interior que debería de haber abierto alrededor de septiembre, octubre, ya, pues, de cara a la temporada de Halloween y de Navidad. Y que, desgraciadamente, pues, no ha llegado a tiempo, ¿no? No ha llegado a tiempo, entonces están trabajando a destajo para tenerlo más o menos. Esto no es información oficial, pero la rumorología estaría hablando en torno a febrero, marzo de 2024. O sea que en el primer tercio de 2024 es casi seguro que Babylon Park, aquí en Whitefield Parque Sur, abra sus puertas. Más allá de eso, quería haceros este vídeo para que el nombre ya os vaya sonando. Babylon Park en Whitefield Parque Sur, Babylon Park en Whitefield Parque Sur, ¿vale? Quiero que os suene y quiero que tengáis muy claro que se va a abrir en el primer tercio de este año 2024. Seguro que, a raíz de ver este vídeo, os están surgiendo varias preguntas, así que voy a aprovechar para intentar contestar varias de ellas. La primera sería, Jerez, ¿la entrada a este futuro Babylon Park es gratuita? Bueno, sí, a pesar de ser, o ellos se denominan como un parque temático interior, pues la entrada es totalmente gratuita. O sea, el acceso es libre. Eso sí, vais a tener que pagar por las atracciones o por las experiencias en forma de arcades, en forma de... Bueno, este tipo de cosas que queréis experimentar dentro, ¿no? Como cualquier centro de estas características. ¿Y cómo podréis ridear cosas? ¿Cómo podéis experimentar experiencias, valga la redundancia? Pues a través de unos coins. Tanta cantidad de coins equivalen a dinero físico. Con lo cual, pues que sepáis que los euros no valen en este tipo de recintos. Tendréis que cambiar vuestros euros por coins. Y, Jerez, has hablado de atracciones mecánicas que nos vamos a encontrar en Babylon Park. Aparte de la montaña rusa, ¿qué sabemos que nos podemos encontrar? Bueno, pues si nos metemos dentro de la página web, que os animo a que lo hagáis para ver un poquito de qué va el tema, BabylonPark.es, si nos metemos en la página web ya podemos encontrar varias atracciones mecánicas que nos vamos a poder encontrar dentro del recinto. Así que, venga, vamos a enumerarlas poco a poco. Como hemos dicho anteriormente, la primera de ellas será, evidentemente, la joya de la corona, la montaña rusa. ¿Y cómo será esta montaña rusa, Jerez? No has dicho absolutamente nada. Bueno, me imagino que será como la montaña rusa que caracteriza al resto de Babylon Parks. O sea, sé una montaña rusa Kidi, en el que, pues, tendremos el recorrido en el interior. Prácticamente discurrirá por toda la planta. Una montaña rusa fabricada por SBF Visa Group. Lo tenemos en todos los Babylon Park. Y esta montaña rusa ya la pude experimentar en Babylon Park Candle. Y la verdad es que, sin ninguna pretensión, es divertida, tenemos varios ciclos... Bueno, no os va a volar la cabeza, pero que sepáis que suma crédit. Con lo cual, ya solo este hecho es interesante. Aparte de la montaña rusa, como he dicho anteriormente, Encontraremos una lanzadera Kidi, encontraremos también unos coches de choque, Encontraremos una olla espacial, bueno, eso es lo que dice la página web. Una olla espacial, unas sillas voladoras, un barco espacial, un simulador de realidad virtual, En el que, bueno, pues nos adentraremos un poquito dentro del universo Babylon Park, ¿no? Saldremos del planeta Tierra, ya veremos dónde nos lleva esta experiencia en realidad virtual, ¿no? Más cositas, como juegos de habilidad, juegos de mesa, Juegos para conseguir también tickets, que podréis, pues, canjear por, me imagino que por regalos. Máquinas expendedoras, en el que si visitáis Babylon Park con vuestra pareja, Le podréis conseguir un super peluche de estos alienígenas tan simpáticos que tenemos por todo el recinto. Y más videojuegos para, pues, para satisfacer a todos los más pequeños de la familia. También deciros que aunque el parque todavía no, realmente no esté abierto, Pero lo va a hacer, enseguida, lo va a hacer, chicos. Ya, desde ya podéis descargaros la aplicación de Babylon Park, Primero, para tenerla instalada, y segundo, para comprar los paquetes de Coens directamente desde la aplicación. Es bastante sencillo, ¿no? Tenéis varios paquetes y ya, pues, os vais familiarizando un poco con el sistema, con los precios... Realizar todas estas operaciones a través de la aplicación. Yo he estado bicheando un poquito y es bastante sencillo, así que os animo. Y bueno, chicos, pues así, en definitiva, esto es lo que os esperará a partir de nada. A partir de un mes, dos meses, yo creo que como máximo no se debería de dilatar más en el tiempo. Evidentísimamente, evidentísimamente, cuando Babylon Park abra sus puertas, Pues Jerez Coaster Adventures estará ahí para documentaros absolutamente todo, Para experimentar qué tal es Babylon Park y, por supuesto, para sumar esa montaña rusa. Así que espero que el objetivo de este vídeo lo haya conseguido, Que era que el nombre de Babylon Park os sonara. Si queréis expandir un poquito más este vídeo, pues os animo encarecidamente a que veáis el vídeo que hicimos de Babylon Park en Camden, Donde, pues, nos sumergimos dentro de las varias plantas que tenía este recinto. Rideamos, por supuesto, su montaña rusa. Y también rideamos algunas atracciones, pues bueno, que a pesar de su pequeño tamaño, también eran interesantes. Interesantes, ¿vale? Así completáis el círculo y estáis preparados para cuando Babylon Park abra sus puertas aquí, en Madrid. Como siempre os digo, a vivir que son todos parques, chicos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!